Andrei Tarkovsky fue un escritor, actor, editor, teórico y director ruso ampliamente aclamado como uno de los realizadores de cine más influyentes del siglo XX. Inició su reconocimiento en 1962 con la película La infancia de Iván, ganadora en el Festival de Venecia. Estudió música, pintura, lenguas orientales y en algún momento ejerció geología antes de interesarse en el cine. Su filmografía incluye Andrei Rublev, Solaris, The Killers, Mirror, Iván's Childhood, Stalker, Sacrifice, The Steamroller and the Violin, Voyage in Time y Nostalgia. Produjo la mayoría de sus películas La Unión Soviética y sus dos últimas en Italia y Suecia, respectivamente. A lo largo de su filmografía, Tarkovsky abordó varias temáticas complejas logrando una exploración narrativa, visual y filosófica sobre la condición humana. Una de las principales fue la exploración de la trascendencia, enfrentando a sus personajes con la aceptación de la muerte, creando una reflexión sobre sus propias experiencias durante la juventud y el significado que le otorgan a sus últimos momentos de vida. Tarkovsky suele abordar dicho tema a través de la simbología religiosa, haciendo constantes referencias a lo largo de la estructura narrativa y asignando arquetipos a sus personajes, creando así una historia con varios niveles de significación sociocultural. Otro tema importante es la naturaleza. Elementos como las texturas del panorama o el uso de animales funcionan como metáforas visuales del arco narrativo. El paisajismo se vuelve otro personaje en sí mismo, otorgándole a la historia significado por medio de elementos naturales como el uso del agua para la exaltación poética y la exploración interna, o el uso del fuego para marcar el renacimiento y la pérdida del pasado. En cuanto a elementos estilísticos, Tarkovsky crea una narración a través del espacio, por medio de los encuadres y un tipo de bloqueo que beneficia la exploración del escenario. Sus planos combinan lo general y lo particular, siguiendo la pauta de la historia y sus constantes cambios entre belleza y crueldad, pasado y presente, sueños y realidad. Otro elemento estilístico importante es el juego constante de la forma, dándole a la imagen una cualidad teatral. Esto lo logra por medio de la presentación de planos que brincan la línea de color dependiendo de las diferentes épocas narrativas o estados mentales dentro de los personajes, así como el uso de la iluminación natural para generar realismo y la iluminación artificial para acentos dramáticos que contrastan visualmente. Tarkovsky busca llenar sus historias de imágenes contemplativas y poéticas, complementando su narrativa a través de lo visual. Los planos largos dan la oportunidad de entender el estado mental de los personajes. Los planos detalles acentúan ciertos elementos de la escena que crean una imagen rica en simbolismos y se utilizan en cuadres arbitrarios cargados de emocionalidad. Se favorecen los textos poéticos, las conversaciones elevadas y los monólogos a través de los cuales Tarkovsky crea una experiencia cercana a la meditación, la cual no se limita a sus personajes y llega hasta la audiencia.